Cuando alguien se pone en tus zapatos, es como ver tu vida, tu vida, otras vidas, nuestras vidas, con sus actitudes ante cualquiera sean las condiciones que enfrentamos, que nos impulsan de situaciones que no pueden ser cambiadas y cuánto depende de nosotros. En otras palabras, si no podemos cambiar la situación, siempre tenemos la libertad última de cambiar nuestra actitud ante esa situación. Ese será el reflejo de cada historia donde podamos ponernos en tus zapatos. ¿Has pensado alguna vez cómo sería si fueses otra persona estar en sus zapatos? Carlos, realmente creo que es la primera vez que vamos a hacer una entrevista, ¿no? Creo que sí, creo que sí. ¿Hace cuánto tiempo que pintás? Mira, yo creo que nací pintando. Creo que nací pintando. Yo me acuerdo desde la primaria, desde que nací en la primaria, hubo un par de, estoy hablando de tercero o cuarto grado, tendría nueve o diez años, y hubo un sartamen de pintura, de manchas en Merlo, y saqué el primer premio. Así que imagínate que desde, yo no concibo la vida sin el arte, es así. Y yo creo que, yo en otra actividad, creo que sería totalmente inútil. No sé si soy tan útil en la parte gráfica, pero sí que yo veo que desenvolviéndome en otro ambiente, no. No, no, no. Vos naciste acá en San Luis Carlos, ¿no es cierto? En la provincia, soy de Merlo. ¿Sos de Merlo? Soy de Merlo. Estudié en Merlo, estudié en la secundaria, en el centro polivalente, de ahí me fui a Córdoba. Estudié en la Figuero Alcorta y en la Nacional, en la universidad. Y de ahí me recibí, bueno, de profesor normal superior en millas artes y licenciado en pintura. Y de ahí estuve tres años en Neuquén, en Cipoleti, en Río Negro. Sino que trabajaba entre Neuquén y Cipoleti. Y desde hace casi 20 que vivo acá en San Luis Capital. ¿Y todo tu arte lo fuiste desarrollando por donde estabas viviendo? Por donde anduve. Por donde anduve. Siempre con diferentes estadios, ¿no? Este, entre la secundaria y la universidad y la Figueroa Alcorta. Era más que todo como estudiante. Hacíamos este tipo, este, exposiciones colectivas de estudiantes. Y ya empecé a trabajar, a hacer exposiciones con poco más de nivel, digamos, nivel artístico. No sé si la palabra justamente es nivel, pero sí más lo técnico, digamos, cuando ya, bueno, cuando ya hice la tesis y cuando ya me empecé a desarrollar solo. Es decir, las instituciones me dieron toda la instrucción a la técnica. Claro, eso te quería preguntar. Como vos hablas de tu formación académica, ¿qué te aporta lo académico en la pintura, por ejemplo? La academia, lo que te da es el puntapié inicial como para uno empezar a desarrollarse. En el arte, como en las otras artes, digamos, no hay nada escrito. ¿Entendés? Uno ve una obra y la obra te gusta o no te gusta. Llegamos a ese simplicismo, ¿no? Te gusta o no te gusta. Y si te llega o no te llega. Pero para hacer eso, para que a una persona le llegue a gustar o no gustar o movilizar ciertas cosas, tiene que haber técnica. Y eso es lo que te da una institución educativa, tanto sea secundaria como universitaria, ¿no? O terciaria, en este caso. Y en este caso te lo aporto a vos. Después, ¿qué fue la experiencia? Y después fue la experiencia empezar a trabajar solo, empezar a golpearme solo, empezar a querer ser reconocido. ¿Es tan sufrida la vida del artista esa, sí? El artista es, por lo menos yo te hablo de lo mío, ¿no? Sí, sí, sí. De la parte de las artes plásticas. No sé cómo se dan las otras artes. Entonces, en la parte de las artes plásticas, el tema es que uno tiene que primero trabajar, trabajar, trabajar para que el nombre de uno se imponga, ¿sí? Porque es lo mismo que una carrera, salimos todos juntos, ¿sí? Y yo creo que pocos llegan. No sé si yo voy a llegar, pero pocos van manquerando. Qué humildad, qué humildad, qué humildad, qué humildad. Vamos llegando, ¿entendés? Gracias a Dios, yo siempre he dicho que no me puedo quejar. Laburo de lo que me gusta, hago lo que me gusta y me pagan por hacer lo que me gusta. Es decir, yo creo que cuando hay otra gente que no consigue trabajo ni siquiera de lo que odia, ¿entendés? Entonces, yo digo, no me puedo quejar, no me puedo quejar. Y gracias a Dios, cuando uno me nombra o me ha enterado comentarios de gente que no me conoce y me dice, ah, yo pensé que eras de tal forma, yo pensé que eras más viejo, más joven, más esto, más aquello. Yo veo como que es, y siempre se habla en la parte arte, se habla bien, ¿entendés? Te has convertido en un referente. Y creo que sí, creo que sí, dentro de la cultura, de las artes puntanas, sí. He tenido mis grandes satisfacciones, he ganado muchos premios, provinciales, obviamente, nacionales, expuse afuera, en Miami, en Brasil, siempre con certámenes, ¿no? Entonces, es como que he podido salir de la provincia, de mi regionalismo, ¿no? Pero te has quedado, porque otros artistas vuelan, se van a otros países. No, 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 yo creo, yo soy amante de mi tierra, ¿entendés? Entonces, y siempre trato, yo siempre fue, mi arte, digamos, fue más que todo, siempre fue desnudos, paños, etc. Siempre fue realista. Y desde hace, ahora unos 6, 7 años, que estoy trabajando mucho sobre el paisaje, el paisaje serrano, el paisaje puntano. Que yo creo que tenemos todos los paisajes. Tenemos desde ríos, lagos, salinas, desiertos en el sur, los cielos que yo he visto acá en San Luis, pocas veces los he visto en otro lugar. Entonces, yo creo que es tan infinita la naturaleza, tan infinito lo que el Creador nos da como para no reflejarlo, ¿no? Y siempre trato de hacer un arte que no intranquilice al espectador. Que cualquier persona pueda tener una obra mía en un comedor, en un recibidor y que no sea agresiva. ¿Cómo lo plasmas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo terminás convirtiendo en tu obra? Siempre empiezo a través de fotos, a través de visiones, a través de recuerdos. Y cuando empezás a trabajarlo, empezás a desarrollarlo, muchas veces lo que termina nada que ver con lo que empezó. Porque el mismo espíritu de una persona lo va cambiando, es decir, le va colocando más cromatía, tal color, porque es de acuerdo a los sentimientos que uno va teniendo. Y uno por ahí ve una foto de lo que empezó, es cómo terminó y ve que nada que ver, pero esta es la obra tuya. Esto no, esta es la obra del creador, esta es la obra tuya. Puede estar imperfecta. Yo no creo en el arte perfecto, impecable, porque para mí se enfría, se hace muy técnico. Yo siempre digo que para mí no hay que elevar el pueblo a la élite artística, sino que hay que bajar el arte al pueblo. Entonces, a mí siempre me gusta en algún lugar de mi obra dejarla como inconclusa, dejarla, en algunas partes te puede hacer un poco manchada, en algunas partes, como dejarla mal dibujada, pero como para que toda la persona que la vea pueda decir, yo lo hubiese hecho de tal forma. Entonces, en ese momento de que ese diálogo con la obra, ya lo estás integrando al espectador con la obra. ¿Entendés? Vas a ser como un tercero, ¿no? Y sí. Es como que vos, es como que son tus hijos, vos los creás. Una vez que ya están terminados, se tienen que defender ellos.